Hicieron fraude y hoy me han dado en la madre Carasaf Sánchez, tírame la pista y vamos a darle con todo Porque hoy estoy desacatado Me hicieron un fraude en esta votación Tanto afane, tantos viejos sucio abrace Y viejas moquillosas beses Ye 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 Me hicieron marrulla en esta votación Con mi silla volver a ver Pero Danilo me metió un pie Estoy quillado con el pueblo que aunque le di sus 500 Se confiaron y dejaron que Gonzalo salga electo y me jodí No comprendo como me hacen esto a mi Tanto romo y tanto cuarto que en campañas yo invertí Ineptos todos olvidaron por completo Que hice obras desde un túnel hasta un metro Elevado, sólido y de concreto Mi gobierno fue de mucho crecimiento Se aparece un tal Gonzalo puesto por Danilo Y me da la pela más grande que yo había recibido Hoy ya no me habla ni Margot que aún no lo supera Y me dio un besito en la campaña para que creyeran Y Polito me llamó con un tono medio triste Tranquilito leoncito que no solo tú perdiste El pueblo dominicano coge siempre todo a chiste Ya verán que pasará en Loma Miranda Y los haitistas dicen que la...